La periodista oficialista Tirsa Sainz durante la revista en vivo del Canal 4 criticó la pasividad de las autoridades del Ministerio de Salud frente a una población que ha relajado las medidas de prevención en medio del COVID-19, sumado a ello la promoción de aglomeraciones anunciadas por la dictadura de Daniel Ortega. La comunicadora y jefa de prensa de Radio La Primerísima expresó que le parece una soberana irresponsabilidad la actitud de la ciudadanía pero señaló que esto debería de preocuparles a las autoridades de salud. Escuchemos las declaraciones de Tirsa Sainz. Insisto en que las autoridades deben de advertir porque hay gente que ha salido desatada a la calle y sin la más, o sea, incumpliendo todo, absolutamente todo, pues es una cosa que a uno, yo creo que debería de preocuparle a las autoridades de salud esa situación. Lo vimos en el Estadio Nacional, lo vimos en Juigalpa, lo vimos en, creo que fue en Granada, en Granada. La Organización Panamericana de la Salud advirtió al régimen de Daniel Ortega que si continúa promoviendo actividades puede repercutir en un incremento masivo de contagios por COVID-19, esto tras el anuncio de la vicepresidenta Rosario Murillo, quien destacó más de 3.000 eventos en todo el país. El organismo insistió que lo más importante para reducir la transmisión es el distanciamiento físico y llamó a no bajar la guardia pese a que en el país exista una aparente baja en el número de casos. Sobre las clases presenciales en colegios públicos que mantiene el régimen orteguista, la OPS llamó a implementar el método virtual para proteger no solo a los niños y adolescentes, sino a su entorno familiar, puesto que los estudiantes podrían ser portadores del virus. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció este martes que su administración en las próximas semanas dará a conocer un decreto ministerial que ordena al Ministerio del Trabajo dar la semana del 11 al 25 de septiembre como libre, debido a la Semana de la Patria. En Nicaragua, de acuerdo con el Código del Trabajo, los 14 y 15 de septiembre son de descanso obligatorio y con goce de salario debido a la conmemoración de las actividades patrias. La primera dama adelantó la buena noticia, lo que será una semana libre que permitirá a los trabajadores unirse en familia y disfrutar de Nicaragua, manifestó Murillo. En su reporte semanal sobre la situación del COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud continúa registrando una baja de casos y decesos a causa del virus. En la semana del 11 al 18 de agosto, la institución sanitaria reconoció 196 nuevos casos y cinco fallecidos, por lo que oficialmente el régimen de Ortega Murillo, desde que se registró el primer caso, registra un total de 4.311 casos confirmados y 133 fallecidos. Mientras, el Observatorio Ciudadano COVID-19 hasta el 12 de agosto refleja un acumulado de 9.646 casos sospechosos y 2.626 decesos. Después que el gremio panificador de Nicaragua, Hermis Morales, anunciara el incremento del 100% del precio del pan como consecuencia de la recesión económica que sufre este sector, especialistas afirman que este incremento refleja la crisis en la que está sumergida la pequeña y mediana empresa en el país. El economista Luis Núñez manifestó que el aumento del 100% es un boomerang que pasaría golpeando los bolsillos del consumidor y regresará a los mismos panificadores, obligados a adoptar otras estrategias para mantenerse en pie. La pandemia del COVID-19, la reforma fiscal, el encarecimiento en la materia prima y la reducción en las ventas son las razones que obligaron a este sector a subir el precio del pan, que hasta el 17 de agosto dejó de valer un Córdoba. Gracias.